Imagina que tienes un negocio y quieres llegar a más personas para promocionar tus productos o servicios. ¿Cómo lo harías? Una de las herramientas más efectivas para lograrlo es el email marketing. En este video te explicaremos qué es el email marketing y cuáles son las mejores prácticas para utilizarlo de manera efectiva. Pero, ¿por qué es importante utilizar el email marketing de manera efectiva? La respuesta es simple, porque si no lo haces bien, tus correos electrónicos pueden terminar en la carpeta de spam o ser ignorados por tus clientes potenciales. Además, si envías correos electrónicos no solicitados, puedes dañar la reputación de tu empresa y perder la confianza de tus clientes. Entonces, ¿cómo puedes utilizar el email marketing de manera efectiva? Primero, debes obtener el consentimiento de las personas a las que les enviarás correos electrónicos y ofrecerles la posibilidad de cancelar su suscripción en cualquier momento. También es importante personalizar los mensajes según las razones por las cuales se suscribieron a tu lista. Utiliza un asunto atractivo y claro para llamar la atención del destinatario e incluye un llamado a la acción claro y visible en el correo electrónico. Asegúrate de que el correo electrónico sea fácil de leer y visualmente atractivo. Evita utilizar palabras o frases que puedan ser consideradas spam. Pero lo más importante es que el email marketing te permite mantener contacto con tus clientes actuales y potenciales, convertir leads en ventas, hacerles llegar noticias y novedades sobre tu empresa, recoger opiniones y feedbacks valiosos para mejorar tus productos o servicios, generar engagement y desarrollar estrategias de marketing de contenidos. En resumen, el email marketing es una herramienta poderosa para promocionar tu negocio y llegar a más personas. Pero es importante utilizarlo de manera efectiva para evitar ser considerado spam y perder la confianza de tus clientes. Sigue las mejores prácticas que te hemos explicado en este video y verás cómo tus campañas de email marketing serán más efectivas y exitosas.